El chinito, Johnny Stone, el Pac-Man, un pillo el que la monta, uh-huh. That's it, family, baby. Llego para disco con el combo bien activo. Ella quiere vivirse la mujer, pero conmigo. No gusta el fichurero, el botellero y el efectivo. Vivir y ser un ruido que ella quiere conmigo. Lo que ella quiere es wiki 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 wiki. A ella le gusta el wiki 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 wiki. Lo que ella quiere es wiki 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 wiki. A ella le gusta el wiki 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 wiki. A ella le gusta moverlo, lento se me pega. Presiento que su novio no está contento, yo en el botellero. Mucho boy de Jordan, la combi la hago respetada. La corta enganchada, my you know me. El Pac-Man, baby, el nuevo rompe discoteca. Fumando flores que patean como karateka. Piquete insoportable, dile a tu novio que no me ladre, no. O se lleva un pistolazo en la catueca. Quiero malarico con el combo bien activo. Ella quiere vivirse la mujer, pero conmigo. No gusta el fichurero, el botellero y el efectivo. Y me dice el ruido que ella quiere conmigo. Lo que ella quiere. Lo que ella quiere. Lo que ella quiere 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 Despacio, dame mamita con movimiento Motivate, que ese booty más yo quiero verlo Ven, pégate, con tus dulces labios, hipnotízame Que ya yo estoy suelto y sin robar yo te quiero Hombre, tú sabes que, tú sabes que me gusta cuando bailas Cuando te me pegas y te levantas la falda Muchacha, te fuiste por encima la baranda Cuando te redoblas sin poner aplaudir la nana Tengo para disco con el combo bien activo Ella quiere vivírsela muy bien, pero conmigo Le gusta el fichureo, el bote, yo y el efectivo Y me dice al ruido que ella quiere conmigo Lo que ella quiere Wiki, 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 wiki A ella le gusta el wiki, 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 wiki Lo que ella quiere A ella le gusta el wiki, 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 wiki Te lo entierro Y el mismo movimiento que luego pide sexo Y en eso nunca termino cuando empiezo La keyboard fumaera gasta eres par de pesos El chinito en el primer se quedo con todo Lo que ya quieres Allá le gusta el wiki, 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 wiki Lo que ya quieres Allá le gusta el wiki, 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 wiki Lo que ya quieres Allá le gusta el wiki, 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 wiki Lo que ya quieres wiki, 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 wiki Allá le gusta el wiki, 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 wiki Wiki, 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 wiki Aja, aja Chinonines, tú sabes Johnny Tompapi El Pacman Confío Es que la monta Durango Tone and the motherfucking beat Tonka Academic For the Rock Studios Lo duro en la brea papi Bessy Family Johnny Tomp Con Chinonino en el remix Brrrr Ja Tú sabes Salimos con algo y se le cae todo Ja Ja Los de la presión Lo duro en la brea Lo duro en la brea Lo duro en la brea Gracias por ver el video